Hola chavales, vamos a hacer un reto con Per, Linz, Ibérico, Isaac, con Zelo. Hay unos combos, os dejaré su vídeo abajo en la descripción para que lo veáis, el vídeo original del reto a la Zelo, y pues sí, vamos a empezar. Así que, vale, ¿cuál es el orden? ¿Yo? ¿Yo? Vale, luego Linz y luego Isaac. Ok, poneme un combo. Eh, pero poco a poco, ¿no? Sí, gradualmente vamos subiendo la dificultad. De acuerdo. Eh, amad, combo, amad. ¿Qué haces, Nicano? ¿Tires el agua? Manita loca. Amad, combo, amad. Vale, ¿qué haces? Joder, como pego con esa dificultad. Con un cierto número tenemos cinco. Vale, sí, a partir de un cierto nivel de cada una, ese tiene cinco. Pero por ahora tres, luego eso lo vemos. Amad, combo, amad. La ha grabado el fixo. Yo voy a estar lleno de fixos, chaval. Bueno, eso me cuesta a mí ahora. Se lo pilla. Sí, sí. Hacer eso a mí ahora me pesa. Yo no tengo pilla. Ah. Bueno, 10 básicos, ¿no? No, no, tanto no. Arón, arón, hop, hop. O arón, hop, hop. Tres básicos. No sé si no pego las manos acá. Eh, no, no. No vale. No sé. Hombre, ¿me repito? Sí. No pego las manos acá vagilando. Guay. Toca, y haz lince. Uh, ¿qué te haces? Eh, no. ¿Qué te haces? No. No. Dile el fono. Eh, eh, eh. Mamad. Combo. Y, tres básicos. Te quedan dos. Y cada vez que Cada ronda que fallemos Digo, o sea, cada tres intentos que fallemos Se nos pone una vuelta de celo Bien, ya está Sobra ahí, sobrao Sobrao Vale, y sac te toca Dos reps Combo De tres básicos, mínimo Como quieras Si no lo vas a hacer Tío, que maldad Es el mismo suelo, es la misma gravedad Oye, socio Vamos a poner cero Porque no nos pone lo mismo que a ellos Porque eres Isaac Que tú tienes pandemia O a Matt Combo a Matt Como quieras Algo de eso Buen intento Mira, mira el celo ahí Pues si yo me metí a la calentar Yo no he calentado Vaya excusas Si yo te echo alternativa en el mix Combo a Matt Antes No, con Matt A Matt Sin calentar Excusas Uy, me veía que se le ponía más cero ahí ya En la primera ronda Vale No, que si quieres Ah, que es en la cabeza Salud No, no te creías que era, cabrón Espérate, espérate No, no, y eso no es nada, cabrón En la cabeza Chinga, su mamá Chingala wei Te veo con un celo en la cabeza ¿Si? Calda ¡Eh, no es clean! Un intento, ¿no? ¡Si! ¡Ah, no se la juegue con el maricón! ¡Ah, no se la juegue con el maricón! ¡Ah, no se la juegue con el maricón! ¡Hombre, al principio me la jugaba haciendo webstop! Pues, bueno, tampoco es nada, ha jugado. No, hay dificultad cero. ¡A ver, acá! ¡Oh, celo! Ponerle celo, una vueltecita. Ahora, antes que pase el siguiente, me dejáis probar un momento que haga unos toques ahí, ¿vale? Pa' ver si me va mejor ahí ahí. ¿Quiere que me lo ponga yo? ¡No! Por favor, ¿quién graba? Ah, pues se lo pongo. Ponmelo por donde quieras. ¡Pero el pene, tío! ¡Pero yo! ¡Más mal que le hagas cara, cojones! ¿Qué has tirado? ¡Ah, Fernando! ¡Que no pasa nada! Me da igual. Y yo que ahora no puedo hablar. Mejor aún, así se calla. ¡Ah! ¡Esto! Una tijera, no ni una tijera. Mejor aún, así se calla. Hora, yo pensé... Tío, no se veo bien, ¿eh? Ahora le he puesto el sol. ¡Uhhh! No puedo hablar. Le toca a Lince, pues 2 rep, combo a Matt Vale, hecha, hecha Si tuvo que me interno, no quieren como ese, ni levantarse del suelo ¿Mitch? ¿NNT? ¿Un NT básico? Alternate y dos refs Guay, C refs Dos palabras Acabada ¿Es alto? ¿Han? Otro combo, distinto Haz la mierda, celo, que fringao Si, si, pero que celo, eh Esta pena haberme, serguenza ajena, por favor Ya no es lo que era, hasta luego Ya, para hacer gilipollas Va, pues ponle celo tú, ahora Para hacer gilipollas No me quieras No me quieras A ver, si eres malo, eres malo Ahora ponme algo chungo Tampoco te pases ahí de dificultad En nada de tiempo Ya, estas cosas a mi no me gustan Chico, chico Tío, venga Que ya saben que jica ellos Venga, tío Tío, nos vemos Me voy, tío, que empiezo el autobús Tío, que no pasa nada A ver, a ver, por aquí Nada, nada de tapar los ojos todavía Que si no nos hacen los combos A ver, espera Es como una tijera, tío Es como una tijera Es como una tijera, tío Tocando La próxima ya, subimos más la dificultad Bien, alternativo reps, combo Ya, caquita Vale, ahora Esta ronda ya son cinco intentos, ¿no? Ya, o sea, para, ¿no? Pero ya he hecho ahora más de acuerdo, ¿no? No, espérate, espérate, ¿os parece bien? Sí, sí, está bien Marcelo, pero bien, que se... por el pelo No te sientes Ah, no, que no puedes hablar Isaac, mira, aquí, aquí, mira ¿Así? No, no, así, así Ahí No, es ahí Ahí está bien Una foto para los fans No puede hablar Cara de cinta aislante Yoshi, pero mira cómo se pusieron en Seji Ya Vale, ¿a quién va? A tú, yo Ah, venga, ahora te toca ponerlo a ti Antes yo grabé Vale Uy, a ver Déjame ver tu cara Vale Los ojos, ¿vale? Venga, Lucho No, no sé La de una antifa Puto anto De un puto manco Dos flequillos Dale un tirón Ya tienes Ya tienes Un antifaz O algo de eso Una Una banda Tío, ya dije grabar Me pica justo donde sal cero Buenos toques Oh, shit, man ¿Quieres celo? ¿Qué haces, tío? Ya he hecho una guía Para ganar el challenge Ya está ¿Te pedís los honores? Sí ¿Sabes qué quieres? Pónselo en los ojos Gracias Y yo Más sangre Copón Ay, te iba a hacer así Pero tienes El pecho y no puedo Y no he dado el celo Así que La ceja, tío Con la oreja Con la oreja Pero si se la has puesto Igual que a Lince Se la has puesto ¿Qué? Que hijo de puta Yo no veo nada Hola, guapetones Vale Ponme un combo Gracias ¿Cómo? Ya Sin ganar Pero Estas las dos ponemos igual Así que yo Hace un pal Un lemes Tu cuesta que Ni lo gente le lo hace Ah Es difícil, tío Y yo No sé cómo Pablo puede hacer Venga Yo que Pongo el celo El celo Que hay que ponerte celo Hazme celo ¿Quién se lo pone? Lo pongo yo Sí, amigo A ver Espera, lo dejo abierto Ah, vale Cerrado Ah, hostia Molesta más De lo que he pensado Ah A que me desenfoca Con el ojo izquierdo A ver Vale Vale Con esto Oh my god Dios mío Venga, vas a subirse Oh dios Yo soy una mierda ¿Qué te vas a hacer? ¿Lo deaste? ¿O qué? Soy un pirata, tío Tengo un parche Y él es un ninja Con una cinta Y yo como un que Un bicho fe Ahora mismo tenía que estar en la cama Si andame una siesta Siesta a todas horas del día Guapo Dios Y yo En los ojitos Bonitos Para Karim Sencita Ne dean Ne dean Ne dean Ne Krit Ne Ne Es que estamos todos sudados ya. Es que es la puerta al revés imbécil. Lo que pega por fuera. Es que no, tío. Da igual, así mismo. Puto fiso no pega, tío. No, tío. Ahora sí que eres un niño. Estrenar esa cinta. Yo, esta cinta no veas como pega. Hostia. Ya te voy a hacer el lobo ahora. Más vale que los hakes. Y no te crees que hace un pelo. Oh. Que le han toqué en un trasquilón en el pelo. Toma, ponselo a tu lince. Que nada, que nada, que nada. Ya me he probado yo aquí, hostia. Esto, ni en África. Ay, caca. ¿Por dónde la quieres? En la boca, así no abre. No. Mola que hable. Ahora ya no ves. Ah, 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 ah. Hola. Una X. Como hago el combo, tío. A B. A B. A B. A B. A B. Pareces una puta momia, tío. Si intento respirar por la nariz. Hago así. No puedo, no puedo, tío. Tengo que respirar por la boca. A B. A B. A B. Pégajalo bien, que no se suelte, tío. Me está pisando. Venga, tío, pegajalo. Aaaaaaaaaaaaaah… H��라. ¡Haz paredes! ¡Haz paredes! ¡Haz paredes! Venga, tío, que no se he. Quiero llorar, tío. Venga. Venga. Venga, venga. No, no, no. Yo te diré, yo te quería matar. No, no, yo te quiero matar a ti. ¿La final te puedes tocarte la 10, gros Hindi? Y le tienes que irme a la posta. Lo tienes que irme a la venta. Pero tú no tienes vida de ser así, la verdad. Pero, tú no tienes que irme a la venta, ya está. No. No tienes, lo tienes que irme a la venta. 2 pero que tiene que hacer es como le ven eso lo hace fácil si si que tire bien tiene que tirar son 2 vueltas 2 estas loco no son 2 pero se le coja el pelo hijo de puta mirad no ah unas palabras si ya esta voy a hacer vale suerte osea que encima hay una palabra que inventaron jajajajaj jajajaj jajaj jajajaj 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 vaya que pena eh eh no cuida la cara jajajaj jajaj bid jajajaj jajajaj llevas 3 intentos jajajajajo Yo creo que no salta No, 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 alad como alad Yo al menos respiro bien Más o menos No yo no, ellos si No, no Hola Lince Si, si, de reconocimiento No, no Y yo que yo no veo un calajo Esperaros tío Y yo que yo no veo nada tío ¿Está bien? Venga Lígeres, ya está tío Derecha, derecha Hola Yo no veo un puta mierda Anto, Anto, no vale correr, eh Hostia que hay en este Si no, ¿Dónde está la gracia? Mira Mira, mira la cámara Abrenos Abre Tu madre se ha quedado alucinada Abrenos No, pero tú no tienes nada Parece una momisa Esto es una maricona Ya está, ya nos lo quitamos Si, a que nos vea tu madre En el patio En el patio Dios Vale Me toca Mira pare, mira la cámara tío ¿También se ha quedado? Si, si AH Ah Ah, no, 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 no te viste Y se te cayó la pero Jajaja Te ha quedado sin media fe Jajajaja ¿Qué dices? Jajajaja Jajaja Sin media fea Mira, 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 mira Jajaja pero tu pegadito la concha a tu mare la concha a tu mare te quiero estar matando me voy a salvar sin comentarios en fin ay eso duele dios que vaya miedo tiene ahi dios que vaya miedo tiene ahi cobro de mierda ostia atras ostia aaa esta bien 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 un poco aquí mira mira un poco ¡Mira, mira!